...por ese cava extremeño, Dios... Nos vamos ahora con la familia Trigo, que comienza en este caso hace más de 80 años con un negocio familiar de dulces navideños en Cazalla de la Sierra, en Sevilla y ya son cuatro las generaciones a cargo de esta fábrica artesana En el que además de los mantecados, su producto estrella son los ducados una especie de mazapán que tiene una curiosa forma de elaboración real Esta imagen típicamente otoñal de Olmos y Fresnos nos da la bienvenida a Cazalla de la Sierra un pueblo cuyas calles estos días huelen a Navidad El motivo, esta fábrica donde se elaboran dulces navideños desde 1930 Esta es la primera plantilla de la fábrica de mantecados ¿Son antepasados suyos? Sí, las dos personas mayores de la derecha, estos dos, esos dos son mi abuelo, mi abuelo Antonio y mi abuela Isabel Antonio es la tercera generación de su familia dedicada a la repostería navideña Él nos enseña el que dice es el secreto para conseguir el mejor sabor Aquí de la Sierra Norte, nos traen esta leña de China que es la mejor que hay para poder cocer con manteca ¿A principios de octubre encendéis el horno y no se apaga? No se apaga hasta el día 21, hasta el domingo que viene seguramente ya dejamos la fabricación Un horno de leña en el que se cuecen entre otros los ducados que elabora Lola Nada más alojado, este es el que se está tomando como un poquito nuestra especialidad La gente lo gusta mucho Me llama la atención como le das con el gol de como sale volando prácticamente Bueno, ahí lo intentamos, te salga bien Ahora mismo están liando los productos típicos de nosotros también El oleito de ajonjolí ¿Oleito? Oleito de ajonjolí Este es un producto que se hace con aceite de oliva de aquí de la tierra Por eso lo de oleito, ¿no? Lo lleva manteca Y aquella chica lo que están liando es el manteca o de cacao Que se le echa su azúcar por ahí y me pone encima Veo que lo hacéis a una velocidad de vértigo Pero esto tiene lógicamente su oficio ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esto de liar? A ver, despacito, despacito Cuéntame Coge tu papel, coloca el mantecado azul y lo tiras Le das media vuelta, he hecho dos vueltas y ya está liado Uno, dos, tres, cuatro, cinco La fila sigue por variedades, ¿de luego? Veintitantas variedades que tenemos de manteca Veintitantas son las que hacéis aquí Sí Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo a prueba Este de aquí, ¿de qué es? Este mantecado es chocolate y almendras Chocolate y almendras Este es de canela ¿Este? Mantecado de almendras Mantecado de limón Mantecado de coco Dulces cuyo sabor traen hasta aquí a muchos como la familia Herrera ¿De dónde vienen? Sevilla ¿Desde Sevilla capital? Desde Sevilla capital ¿Una hora y algo de camino para comprar los mantecados? ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevan viniendo hasta aquí? Por lo menos... Por lo menos diez Ocho, diez años ¿Diez años? Sí, de fin No fallan a la cien de venir aquí ¿Y por qué estos mantecados? Pues está buenísimo Austria, Alemania o Italia son otros de los lugares donde ya degustan estos dulces Lugares donde la Navidad de este año tendrá el sabor de la Sierra Norte de Sevilla No fallan a la cien? No frío, yo bro ¿Qué tipo de miel es donde traía los mantecados?